La vaca lola 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 La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace blu Yo tengo un caballo verde que hace piruetas, se sabe lavar los dientes, va en bicicleta Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín, que come chocolate y turrón La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola